Mi marido nunca se mete en nada, pero ese día veo que sale bisoño al baño y veo que mi marido va atrás de él y dije no, por favor. Entonces después de eso, empecé a notar que algo estaban tramando, nunca me imaginé que. Y ahí le dijo, a ver, ¿qué te traes con mi esposa? Ya déjale en paz. Y le decían, no te voy a pegar yo porque la van a correr, pégame tú. Y entonces yo ya te respondo. Y nos empezamos a dar cuenta que todo esto que sucedía estaba asusado por alguien más, o sea. No, no, ya sabes, tranquilo, ¿cómo es esto? Y le dijo, no, ¿cómo es esto? No, critica su trabajo, lo que gustes, pero no la insultes porque un día está... Daniel Bisognó una vez más está en el centro de la polémica y esta vez no se trata de su enfermedad, sino de su enfrentamiento con una exconductora de Venga la Alegría. En esta ocasión, las cosas tomaron un giro negativo para él, ya que el esposo de la conductora se vio obligado a confrontarlo, y desafiarlo a golpes para que cesara sus críticas y las palabras horribles, ya que Daniel llegó al extremo de desearle a la conductora que perdiera la vida. Aquí te narraremos todos los detalles de lo sucedido. Y es que recientemente, Ana María Alvarado compartió una situación bastante impactante. Ana María Alvarado reveló que durante su tiempo trabajando en televisión azteca, las críticas y ofensas de Daniel Bisognó hacia ella eran extremadamente severas. No se trataba de críticas al trabajo ni al contenido que presentaba. Imaginen ustedes que Ana María Alvarado afirmó que todos los días, en un programa de televisión nacional, en un espacio familiar y en una señal sin restricciones, dedicado en gran medida a las mujeres, Daniel Bisognó la refería como víbora, escorpión, alacrán y otros términos despectivos. Para absolutamente nadie es un misterio que a lo largo de muchos años, Ana María Alvarado fungió como la fue la mano derecha y la mano izquierda de Maxime Gutzal. Que él habló de mí mal una y otra vez, pero tiro por viaje. Entonces, pues si era como muy molesto que todo el tiempo me estuviera criticando, criticando, criticando. Aunque en la actualidad Maxime no lo recuerde y tampoco es un secreto para nadie que hasta hoy en día, Patti Chapoy y Daniel Bisognó mantienen una relación peculiar. Cada vez que Daniel Bisognó se refería en televisión a Ana María Alvarado como víbora, escorpión o cualquiera, para Daniel significaba quedar bien con la Chapoy, representaba ser amigable y gracioso, y continuar sumando puntos con su jefa. Ana María Alvarado afirma que en los días de Ventaneando, cuando la televisión tenía un enfoque distinto, imagínense ustedes hasta qué punto, de repente, los hijos de Ana María Alvarado escuchaban comentarios como, Oye, que tu mamá es esto, o, que tu mamá es lo otro, lo cual generaba el enojo del esposo de Ana María. Criticar el trabajo, el contenido o el programa de Maxime está permitido, pero entrar en un terreno tan personal y utilizar adjetivos tan calificativos y tan ofensivos no debería. Bisognó es una persona completamente despreciable por expresarse así de una mujer. Entonces, Ana María Alvarado comparte una experiencia durante la presentación de una telenovela de Azteca de Antonio Jiménez Pons. Mi marido nunca se mete en nada, pero ese día vio que Bisognó sale hacia el baño, y mi esposo se va detrás de él. Cuando lo veo digo, no, por favor, no. Yo le gritaba, mira que Bisognó mide 1,90 y tanto. Además, dije, lo que le diga me van a correr a mí. Sí, fui tras mi esposo, pero ya no lo alcancé, y ahí él le dijo a Bisognó, a ver, ¿qué te traes con mi esposa? Déjala en paz. No te voy a pegar yo, porque si no van a correr a mi esposa. Mejor pégame tú, y yo te respondo. El Daniel contestó, pues ya sabes, se puso todo chiquito, minimizado sin el valor y la gracia que le caracteriza todos los días enventaneando. Por supuesto, dice que no, ya sabes, tranquilo, ya sabes cómo es esto, es todo, es show. Y mi esposo le dijo, no, cómo es esto, puedes criticar su trabajo, lo que gustes, pero a ella ya no le insultes más. Porque una vez le dijiste, ojalá que pierda la vida. Son cosas que oyen los hijos y se asustan. A raíz de este día, dice Ana María, Daniel le bajó bastante a sus comentarios. Es decir, imagínense ustedes que todos los días, por quedar bien con Chapoy, Bisognó arremete en contra de Maxine, y también le decía a Ana María todo lo que quería, eres una cualquiera, que parecía de la calle, que la ropa que se ponía, que ojalá perdiera la vida. Qué fuerte amigos. Entonces, el esposo llega a un punto donde dice, oye, no te pases. Critica su trabajo, critica lo que hace, critica lo que no haces, es más crítica si quieres el timbre de voz, pero oye. Allí Daniel se puso chiquito, agarró miedo, Daniel lo que es un cobarde se mete solo con mujeres. Saben, ahora quien hizo algo similar fue el esposo de Raquel Vigorra. Se lo encontró en plena enfermedad mundial, habían pasado unos cuantos meses desde que recién había estallado el escándalo. En ese momento, TV Notas publicaba cada martes una portada de Daniel, compartía un video cada semana, reportaba un novio diferente, lo atrapaba en una piscina, en una fiesta, en un departamento, un era cliente frecuente de TV Notas. Entonces, cuando Daniel buscó calmar la situación por consejo de Pat y Chapoy, dijeron, échale la culpa a Raquel Vigorra. Cualquier cosa que ocurría, le echaban toda la culpa a Raquel y arremetían en contra de ella a cada rato. Llegó un punto en el que el esposo de Raquel se encontró con Daniel en un camerino, en un pasillo detrás del escenario, entre las bambalinas de un teatro. No solamente quedó en una advertencia, aparentemente, el esposo de Raquel lo empujó, y Daniel se zarandeó e incluso se llegó a dar un matracaso. Raquel menciona que a partir de ese momento, hagan de cuenta que a Daniel se le olvidó todo el asunto. De repente, cuando a Daniel le preguntan por Raquel, dice que ya no quiere hablar de eso, ya no quiere tocar el tema, etc. Pero como bien dicen, el miedo no anda en burro, cero, y van dos. Se imaginan cuántas historias así habrá, se imaginan cuántas mentadas, cuántos aventones, cuántos trancazos le habrán dado, y que seguramente pasaron la línea de una amenaza, como el caso de Raquel o el de Ana María. Así que ponerse a hablar es bien fácil hacerse el chistoso todos los días en televisión, pero a la hora de sostener esa gracia o de sostener ese decirle al marido de la mujer a la que le llamas cualquiera, víbora, ojalá pierdas la vida, pues no es lo mismo decirlo en televisión que decirlo frente al esposo de la persona. En otra perspectiva, es importante destacar que en mayo de 2021, Ana María Alvarado, la reconocida periodista que está al tanto de todos los cotilleos de los artistas, mencionó y reveló la razón por la cual Daniel Bisogno le resulta antipático y simplemente no puede soportarlo. Es relevante recordar que durante la sesión del polígrafo en Sale el Sol, le tocó el turno a Ana María Alvarado, quien expresó que no tolera a Daniel Bisogno, el presentador de Ventaneando en TV Azteca, dentro del mundo del espectáculo. ¿Por qué no tiene una buena relación con él? ¿Acaso el colega de Pati Chapoy le hizo algo? En presencia de los especialistas, Ana María Alvarado compartió que mantiene una relación cordial con sus colegas en Sale el Sol. Sin embargo, señaló que si tuviera que mencionar a alguien que le provoca antipatía, sería alguien que labora en otra cadena televisiva. En respuesta a la revelación sobre la persona con la que Ana María Alvarado no tiene una buena relación, su colega Alex Caffie mencionó el nombre de Daniel Bisogno. ¿Es acertada esta afirmación? La conductora de televisión confirmó que se refería a él. Explicó que el colega de Pati Chapoy le cae muy mal debido a que llegó al extremo de desearle que perdiera la vida. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.